¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recibidos por las autoridades del área de turismo del municipio, fuimos invitados a almorzar en un emblemático restaurante, el establecimiento Espantapájaros, ubicado a unos 6 kilómetros de la población sobre la ruta que bordea el lago. ¡Suscríbete al canal! Los que se observan tanto desde el interior del local como desde su amplio parque, donde se puede disfrutar de un aperitivo previo al almuerzo. Aprovechando la ocasión, degustamos algunos menúes típicos de la cocina alemana, donde se destacan las carnes de cerdo y el cordero al palo, pero sobre todo una gran variedad de postres. Aquí no solo disfrutamos el almuerzo, también tiene un valor agregado el entorno. Restaurante Espantapájaros, un soporte gastronómico vital para la actividad turística en la zona. Continuando con esta visita a Puerto Octay, visitamos la Biblioteca Pública y el Museo Local, donde se conservan elementos, utensilios y herramientas que pertenecieron a los colonos alemanes que se instalaron en la región a partir de 1852. Tanto la plaza principal como los edificios de estilo arquitectónico alemán, se tratan de restaurar y conservar como parte del patrimonio de una de las corrientes inmigratorias más importantes que tuvo el país trasandino. Otro establecimiento hotelero que pudimos conocer y disfrutar es el Hotel Trigüe, eslabón de los servicios que operan en Puerto Octay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!